Las autoridades realizaron la inspección judicial al cuerpo de un hombre de 65 años. Testigos afirman que este sujeto recibió una golpiza por desconocidos. Es una de las últimas víctimas que entra a engrosar las estadísticas de muertes violentas en el fin de semana. Llegaron cuatro motos y se bajaron y le aporrearon, le pegaron a él y lo dejaron aporreado. Llamaron la ambulancia, pero la ambulancia duró más de una hora. En el Valle de Aburrá se registran siete asesinatos según el informe presentado por las autoridades. El trabajo interinstitucional está dando resultados con el fin de poder judicializar y también prevenir este tipo de hechos. Hablamos de que básicamente y aproximadamente el 30% de los homicidios que se están presentando a nivel metropolitano corresponden a situaciones de convivencia. Nuevamente las autoridades hacen un llamado a la tolerancia, ya que muchos de estos casos se debe a venganzas y riñas entre vecinos y familiares.